¿Cómo va a ser Argentina por el tema del COVID? Nada, vamos bastante bien ¿Cómo se llama? Háganse culia todos, hacete culia vos Y los ADM que aquí todos gire ¿Yo qué hice? A mí no me digas nada Hijo de puta Nada, acá estamos con 35.000 casos por día Esteban Sánchez 5 Dice Algo a fin A mí, Tizzy, no me bardié a los tucumanos Los tucumanos acá son sagrados, ¿ok? Y salte Nicotá Los tucumanos no me los bardiás, ¿ok? ¿Por qué timeout a Mike? ¿Por qué timeout a Mike? Dale ¿Por qué? Nada Mamá, mi boca de pingo, los tucos son todos gays ¡Ey! ¡Ey! No hay que joder por su... Malísimo 98 Malísimo Dice Go, 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 tucumanos La voz de puta Que le usan Ay, Dios mío Mi voz de mierda Lo amo que estoy cansado Aquí en España está el tema de regular Pero poco a poco mejora Los tucus se caen No me bardiás a los tucu ¿Cuántos puntos puede haber? Depende, Nico No, Esteban Si es VIP O si es mod O si es Alguien del chat Alejo Sosa Dice Nico mamá Me huevo Los tucus son gays Y Nico igual No te va a leer Porque tenés que estar en una wildlist Para que te lea Alguien del chat Dos mil puntos, Esteban Tenés que canjear los puntos Te salta ahí abajo Nada Cánate puto Malísimo 98 Malísimo Dice C-H-U-P-A-M El pingo Vos y Mariano Ay, es mucho para mí esa voz Alejo comerme los cojones Qué atrevido Gracias por el examen Nos creemos que estés por disco La verdad Tirso 234 Dale, Werik Que aprobás la wildlist Y te haces el mejor examen Y los peores son gays Y Nico igual Nazi Tirso Yeah ¿Cómo se llama? Eh Nada Werik, por favor Quiero rodear con vos Mucho bardo Mucho bardo Eh, Vanish Eh, Vanish Dale Corregirle la wildlist a Werik Dale No se me suerte Bueno Quizás se la corregí Vanish Va a tener un saludo a Mariano Juri Un saludito para Mariano Juri Que no sé quién es Ese es Nico 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 Por favor Llamen a Mosca Llamen a Mosca Mosca, ¿qué está haciendo? Eh No sé qué Para qué Pero suerte Vos deciles suerte Y así vamos a tener un stream repicado Con Werik En el server No sé quién es Eh, bueno Mal allá compa Mosca ni corrige Ah, no sé Mosca me dice Ay, voy a corregir Voy a corregir Voy a corregir Pero se llama como yo Ah, es verdad Werik Es verdad que te llamás Nico, boludo Yo me olvido Eh, nada El tema de fútbol casi suerte Acá canceló en el fútbol El hijo de Tocor Es el tiktok Del que le pega el tío Nicolás Este Claro, Nico Forte Es el Nico Forte Que está acá Eh Hola Marlo Hi Marlo How are you I miss you Eh Nada Hi How are you Eh, no quiero que vuelva Cartex No, ¿cómo que no querés que vuelva? Ew Cartex Estás leyendo el chat Me imagino Boludo Eh ¿Cómo se llama? ¿Y quién es el que se? Corrigió 500 Wild Oh ¿Qué equipo era tu amiga? ¿Qué amiga? ¿Cuándo se presenta? Dale Werikcito Bien Me alegro Marlo Todo bien Todo bien Marlo Eh A little child But Ok Ah, cangieron timeout Torecito ¿Por qué la timeout Tieron a Vanish? No Amigo Que hijo de puta Esteban Yo me acuerdo Que ibas en la arena Para decir Estas TIRSO 234 Dice Cartex Me dice Que mires Loco Te mando Por warmup Los mejores Dos mil No Banecito Vanish No se Eh, alejo Ojo que alejo Farbea muchos puntos Acá Eh Ahora leo Lo que mando A ver TIRSO 234 TIRSO 234 TIRSO 234 TIRSO 234 Agarre por el pelo Y la maltrate Meibaldino Meibaldino Dice Cartex Si estás escuchando esto Te quiero No me hagas nada Listo Listo Cartex Aparece Dale Amigo Pobretito Vanish Amigo Bambusini Gracias Nachito Bueno Nada Muchachos Cuestión Sean como Werik Sean como Werik ¿Por qué no son como Werik Y entran al server Hacen la whilist Que no es para nada Difícil Ni nada Tienen el placer De rolear conmigo Porque no todos Tienen ese placer En esta vida ¿Quién era? Pedazo de peruana No Uy Ups Nos vemos Patro Yo te prestaba Decirle lo que hiciste Perdóname Mariano Te juro Que me perdones Perdóname Mariano Alejo Sosa 1999 Dice Un saludo Para mi chuetito Gordo cabezón Y colorado Un saludo Nada Yo los desapruebo No Nico Vos tenés que aprobar a Werik ¿Querés un same bueno? O un policía Aproba a Werik ¿Cómo se llama? No me acuerdo Cómo se llama en el cosito Gracias Gessa Chade Por el polio ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola Gessa Chade ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo llegaste acá? Le preguntaba siempre lo mismo ¿Viste? ¿Estás bien? Nada Gracias ¿Cómo se llama? En el inicio God Bueno gente Si quieren que caiga más gente Como Gessa Lo que tienen que poner Estirar auto host Comando H Es nada Si están del celu Toca la pantalla Van acá arriba Van a la parte de compartir stream A los Harawaii 5 Y si están de la compu Nada La verdad que me rompe la hueva Malísimo 98 Dice Filtre OnlyFans Más info al privado Por favor no Por favor no No por favor Hola Chemengue Nada No por favor No me filtren No muchachos por favor Accedan a mi OnlyFans Comando OnlyFans Nada Si decís que venís de Twitch Tenés 50% de descuento La primera sub Joda No tengo OnlyFans Ahora me subo A mí me sube hablar de Tinelli Sí Lamentablemente No conozco Tipo Escuché hablar de Tinelli Y nada La verdad que me cae como el orto En el fútbol Y en la tele Malísimo 98 Dice Tengo las fotos De las patas Chicos no eran blancas Eran celestes Red altónica Tengo OnlyFans Del Tuku viejo No Y si somos conocidos Más descuento No No Ey Mengeche con vos Todo mal amigo Yo no te perdono Lo que me hiciste Te juro Te voy a tirar un report Por hacerme Forzarme a relacionar Con gente que no quiero Eh Nada Aguante boca o no No sé si va a ser peor Que diga Aguante boca O decir de qué cuadro soy Literalmente No sé que es peor No sé que es peor Ay voy a tirar Ah nada No 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 Gonzalo Alejo Sosa 1999 Dice Aguante San Silencio Malísimo 98 Dice Sos de San Silencio Tomar No me puedo tomar A malísimo En serio Si tienes Esteban Sánchez 5 Dice Si sos hincha de Carrefour Güey amigo Me van a hatear Por ser de De San Lorenzo En serio Hola Barish Amigo Que vayas a cagar Hola Juan Cosqui ¿Cómo estás? Basta Mengeche de mentir No hice anti-roll Tirso 234 La concha de tu madre Dice Guardí la única copa Que ganas Es de futsal Te cagaron amigo Basta Es de San Lorenzo Tranquila Por favor Aparte Si me van a gastar a mí Gasten a Mengeche también Porque Mengeche también es San Lorenzo A mí no dice nada Así que Gástelo a Mengeche también Métele Métele un van Por ser de San Lorenzo Dame No No te mereces el cos Que se va No me mandé ninguna No me mandé ninguna La concha de tu madre Malísimo 98 Dice La última copa que ganó San Silencio Fue una orden de compra en el día Esteban Sánchez 5 Dice Jumbo es más grande Alejo Sosa 1999 Dice M-N-G-U-N-C-H El que te llena el C-U-L-O Gracias Búho Gracias Chuncano No Cayeron los dos juntos No Bienvenidos a todo ¿Cómo están? Dos raids seguidos Sabio No puede ser Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Todo bien? Justo al mismo tiempo Literalmente ¿Cómo andan chicos? Estoy bien Bueno Me presento a su aguada Tengo 16 Y nada Bienvenidos ¿Cómo están? ¿Cómo estuvieron los streams? Gracias Búho Gracias